El día de ayer, nosotros en la Secretaría de Energía, recibimos a un grupo de personas que se identificó como comisionistas de reparto de gas LP en la Ciudad de México. Esa figura no existe regulada en la Comisión Reguladora de Energía, o sea, no los tenemos identificados, no están en un padrón. Sin embargo, pues nosotros recibimos a los ciudadanos que van. Llevaban una petición específica de que querían que se subiera un peso o dos pesos, creo que un peso más, el kilo del gas, para que ellos pudieran obtener una ganancia mayor. Se les explicó cómo se fija el precio del gas, la situación mundial de los precios de gas, se les tomó sus datos y hasta ahí. Saliendo de la Secretaría de Energía, pues hicieron manifiesto y en varias partes de la ciudad yo hablé con la jefa de gobierno, que no es un tema ni un problema de la jefa de gobierno, esto es federal. Le dije, a ver, lo vamos a atender y desde ayer lo hemos estado atendiendo sobre todo con los distribuidores, porque quienes sí están regulados, quienes sí están dentro de un padrón y sus impuestos y todos son los distribuidores. Entonces hemos estado hablando con ellos, pues para ver el tema, sobre todo del precio del gas que está presionado a nivel internacional y que nosotros estamos manteniendo unos márgenes de ganancia menores a los que tenían antes, que aparte eran altos, pero que ahora está presionado el gas. Y sí, los distribuidores han entendido, hemos estado platicando con ellos y bueno, vamos a ir caminando en estos días, pero ellos tienen en sus plantas gas y el servicio va a ir saliendo, aparte del gas bienestar que ya está en la Ciudad de México. Todo el día hemos estado trabajando en eso, pero decirle a la gente que hay suficiente gas doméstico en el país y en la zona metropolitana. Gracias a que tenemos una empresa del Estado en electricidad, nosotros el día de hoy mantenemos las tarifas por debajo de la inflación. No va a haber monopolio porque la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador claramente señala que la CFE podrá generar el 54% de la electricidad como mínimo y los privados el 46%. Estamos hablando de un balance, estamos hablando de que hay 54, 46, no estamos hablando del 100% y si puede el 100% pues sería excelente, mejores precios o lo que sea. Sin embargo, queda 54 y 46, entonces no es ningún monopolio. Mira Pepe, esto se va a discutir, va a haber foros, esto va a estar en el legislativo y nosotros tenemos todos los argumentos, todos los cálculos, no va a pasar eso. Hoy en la mañana un grupo de trabajadores que están ahí con ICA hicieron unas peticiones específicas a la empresa, creo que subieron de tono y la empresa decidió parar hoy una parte. Ellos traen varios paquetes, una parte del paquete paró actividades el día de hoy para atender a las demandas que quieren los trabajadores. Hay algo de un sindicato, nada más fue el día de hoy una parte de un paquete del grupo ICA y que seguramente pues ellos lo van a resolver. Es una demanda de trabajadores, lo que sí te puedo decir es que todos los trabajadores que están dentro de dos bocas, todos tienen seguro social, todos tienen un tabulador de salarios que está por arriba del salario mínimo, tienen comedores, tienen prestaciones porque eso es algo que hemos cuidado nosotros puntualmente, que los derechos de los trabajadores se cumplan y ya ellos tienen otras demandas que la empresa sabrá si está en posibilidades de cumplírselo o no. Pero de acuerdo a la ley, todos los trabajadores que están ahí tienen sus prestaciones de acuerdo a la ley. Gobierno de México